Y dos desaprensivos a bordo de una motocicleta saltaron y ultimaron a un menor de edad en Mendoza, en Santo Domingo Oeste, la madrugada de este lunes. Como nos cuenta Daya Sena, el hecho ha consternado a toda la sociedad. Daya, adelante. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Así es, la nueva víctima de los atracos en la República Dominicana, específicamente en San José de Mendoza, el municipio de Santo Domingo Oeste. Este es un joven de aproximadamente 16 años de edad, identificado como Ángel Sánchez Peguero. Él estaba vendiendo aquí, entonces llegaron dos individuos, como dice, y él le abrió la puerta. Cuando él le abrió la puerta, él estaba forcejeando con ellos, él le apuntó con una pistola, y a la mamá Salín, él le apuntó a la mamá con la pistola en la cabeza. Y ahí cuando él vio eso, se embrujó con el que vino a atracar. Un joven que lo hemos conocido desde que nació, muchachos tranquilos, que simplemente, los que estaban trabajando acá. Destrozados se encuentran sus familiares y amigos. Era la mano derecha de ella, era él. Era su mano derecha, porque él era el mayor, ellos son tres niños pequeños, su papá tiene dos años que murió, y le dejó esos tres niños pequeños a ella, y ella con eso que se sostiene, y él era la que le ayudaba a ella a trabajar para mantener esos dos niños. Él era un amigo muy sincero, muy bueno, siempre estuvo cuando yo lo necesité, al igual que yo estuve cuando él me necesitó. Y es que precisamente en un video que grabaron las cámaras de seguridad, ubican a los dos asaltantes en el momento en el cual le agredieron con disparos. Los familiares y amigos del fenecido menor de edad exigen a las autoridades que se aprecen a los acusados, así como que se aclare la situación. Esa es toda la información que tengo hasta el momento, de esta forma yo retorno contigo.